Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Cukis Camarena, presidenta de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, lamentó que los 52 millones de pesos contemplados para el sector pecuario como parte del presupuesto para la Secretaría de Agricultura en 2023 son insuficientes para enfrentar los desafíos actuales, como la inflación y el encarecimiento de los granos. El gobierno federal firmó un acuerdo adherido al paquete contra la inflación y la carestía con 15 empresas agroalimentarias. Del sector pecuario participaron, entre otros, Bachoco, San Juan, Su Carne y Laopormex. El objetivo, bajar hasta 8% el valor de la canasta básica y llevarlo a 1.039 pesos. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, señaló para Ganadería.com que el objetivo principal del acuerdo APESIG, que es bajar el valor de la canasta básica, es factible. Sin embargo, cuestionó el tema de la suspensión de inspecciones sanitarias y la ausencia del sector lechero. En la Secretaría de Agricultura se comprometieron a brindar asesoría a las 15 empresas exentas de estas revisiones. En entrevista exclusiva, la doctora María Elena Trujillo aseguró que tópicos como el bienestar animal y la sustentabilidad rigen hoy por hoy la información científica y los cuestionamientos que hacen los consumidores, esto en la industria pecuaria. La Secretaría de Agricultura publicó la norma oficial mexicana NOM 060, la cual tiene como propósito regular la producción de alimento balanceado a partir de los despojos del sector pecuario, esto para evitar que sean un canal para la propagación de enfermedades. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.